ahora sí ahora sí ya es campana ya va a comenzar la misa no esa marea bueno esa marea muévete esta marea hoy todavía durmié quédate carajo que ya se va a terminar la misa apúrate la misa pásame mis botes muévete pásame rápido no otra otra camina rápido pacho pacho hoy si estarás llevando plato a dar limón verdad que ese padre es bravísimo si es que no le dan un cetabito tengo aquí una moneda bien de dólar una muévete para mí ya me la llame si es para darle al padrecito ay 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 pasito ay pasito y ese no es el padrecito timo soy novia zaparro ay está tan bajo el presupuesto que hasta el monaguillo nos mandan aquí como? no no nada oiga padrecito y ya que está aquí oiga este que le parece si no nos pone un poquito de ceniza ceniza si pero vamos a pagar el limosno pero nosotros no entramos a la misa pero igual por la ceniza hija caer la moneda que me quitaste arriba osea por la cenicita que dios te bendiga hijito que dios te bendiga por la misa por la ceniza espera un momento ya déjame buscar listo hijitos quedamos ya ya oiga padrecito si yo no creo que exagero un poquito porque carnaval ya paso ay hijita las cenizas de acuerdo a los pecados ah si hasta luego padrecito no pues no es justo no no creo padrecito que usted se deje sobornar eh si es si a defensa pasa todo el tiempo trapeándonos por traves aquí con mi ñaño pacho y mire una coche que te quiere que me hicierle hija mía la envidia es muy malo es un pecado ah si bueno nos vemos hijita y dios te bendiga este padre es como arruinado si no me lo arrastro nomas es porque ay si me baño en ceniza todita yo pero si te ha dejado como vallas que más no te ves pero bueno siquiera nos purificaste el alma ya eso si pero si me dio hasta para llevar que le ve pues esto ya estaba abusado también ya jajajaja está mal pero las volteamos y la juz no pues habló las eró pecados Ajá, sí, sí, sí. Está la vecina. ¿Y ahora cómo hago para darle mi papelito sin que se den cuenta esas dos? Yo sí lo voy a dar ahí. Dicen que el que no arriesga no gana. Ay, está lo único. Pachito también sería un pecador. ¡Pachito! Ya, si te adores por aquí. Pachito, usted también ha sido... Entonces, no digo. Niña diciendo que le come la bufuruba por ahí. Bueno, ¿y qué? ¿Sas cara fea? ¿Cómo que cara fea? Oye, chica, ¿por aquí no ha habido señal? ¿Señal de qué? De teléfono, pues. Quiero llamar. Hacer una llamadita. Espérenme. Ya vuelvo. Ay, diablo sospechoso. No, está riendo. No, también es el tuyo. ¿La vecina? ¿Y dónde sí va? ¡Pacho! ¡Él es la vecina! ¡Vamos, vamos a vaciar! Pacho, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Ay, Pacho! Ya leí su papel. ¿Qué quieres? Lo que pasa es que le tengo una sorpresa. ¡Ay, sí! ¿Qué sorpresa vendiendo? Los que todo hombre le dan de mujer en San Valentín. ¡Ay, sí! ¿A ver qué? ¡Huevo! ¡Pacho! ¡Pacho! ¡Yo como todos los días guau en mi casa! ¡No! ¡No! Es solo una broma. La sorpresa la tengo acá. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo me aseguré que la hermosa. ¡No me vea! ¡No se tonta! ¡Sue con la bicha! ¿Dónde están? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde irán a comer tras las cosas? Yo también quiero ver. No, 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 no. ¡Válgame Dios! ¡Te arremato! ¡La manga! Este perro que me vino a arruinar todito acá. ¡Vecinete! ¡Este perro me la vino a arruinar todito! ¡Ay, pero! ¡Pero por lo menos bolita! ¡No te preocupes! ¿Qué te pasó? ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Ya ven? ¡Ja, ja, ja! Siempre mentira. ¿Cuánto estoy viviendo siempre? ¡Eso me pasó, ah! ¡Eso te pasa por pecador! ¡Hoy día no se come! ¡Qué! ¡Hoy día no! ¡Padre! ¡¿Quién no es el padre que viene aquí hasta aquí al chisme?! ¡Ese es pecado! Yo solo soy el monaguillo. Perdón, menos debo. ¡O sea que es el...! ¡Por la vida! ¡Los hijosos! ¡Los hijosos! Por razón que me hizo la cruz tan grande este padre, pero... ¡Ay, que va a ver lo que le voy a hacer!